¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Domingo, 7 de la noche en el Campín. Gran cierre de semana con Millonarios vs Atlético Nacional. Veamos las probables formaciones de los dos equipos. Clásico que todavía predomina en Millonarios. 96 veces ganó Millonarios, 72 ganó Nacional. Biconis en el arco, el arquero uruguayo. Díaz va a marcar la punta derecha. Pedro Franco y Cadavid van a ser la pareja central. Y Deber Machado, el lateral por la izquierda. Henao y Barreto. Barreto está teniendo un nivel fantástico. El chico que jugaba en la equidad, Henry Rojas. Línea de 3 en la mitad de la cancha. Dos laterales bien abiertos. Manga Escobar, que terminó muy bien el último partido. Y Maxi Núñez y adelante el goleador. Seis partidos consecutivos marcando gol. Iron del Valle tiene a Millonarios allá arriba. Veamos a Nacional. Nacional, que todo el mundo está esperando. ¿Con qué viene? Viene con Franco Armani. En el arco, Alcatraz García, Najera, Miller y Maya. Una defensa totalmente suplente. El Quimblanco con Juan Pablo Nieto en la mitad de la cancha. El Quimblanco, ex millonario. Guerra, el venezolano. Jugó poquito anoche. Entonces lo traen a jugar. Juan Pablo Ramírez, un zurdo que juega bárbaro de la sub-20. Mosquera y adelante Miguel Borja. Este es el once que traería Nacional. Pasemos al otro clásico. 74 veces en la historia ganó el Medellín. 75 lo hizo Santa Fe. Muy parejos estos dos equipos. David González, Piedraíta, Saiz, Pertuz y Tipton. En el fondo, la defensa de siempre. En la mitad de la cancha, Moreno, Didier Moreno y Juan David Cabezas. Muy buen jugador este chico. Marrubo, Cortés y Arias y adelante va Caicedo. No tienen al goleador a Castro que todavía sigue lesionado. La defensa menos vencida de Santa Fe contra la mejor delantera. Estos son los... Pasemos a Santa Fe ahora. Castellanos le ganó la pulseada a Zapata. Urrego y Moya, línea de tres en el fondo. Contecillo, Moya y Urrego. Dos laterales volantes con Gordillo y Salazar. Roa que va y viene por la derecha con Gómez. Y Balanta que va y viene y hace las veces de cinco en el fondo. Jonathan Gómez es el enganche y adelante Botero y Plata. Este es el equipo que va a presentar Santa Fe el próximo mañana, sábado, 7.45 de la noche en el Atanasio.